El tema a tratar hoy será la pobreza, un gran mal que aqueja nuestro país. La pobreza es donde se concentran muchos de los males que afectan a la sociedad mexicana. No solamente es causa de violencia, de delincuencia, sino que es un problema social muy importante que no se limita al aspecto económico, sino que va más allá a aspectos políticos, culturales o psicológicos. En este intento de los hijos de la Malinche de posar las preguntas adecuadas y buscar respuestas propositivas, el programa de hoy debe resolver la pregunta de la pobreza. ¿Cómo resolver la pobreza en nuestro país? Nuestros entrevistados tienen dos minutos para contestar. Comenzamos. ¿Cómo reducir la pobreza? Bueno, la pregunta es sencilla, la respuesta es casi imposible. La pobreza existe en todos los países, incluso en los más adelantados, incluso en los países escandinavos. Pero no tenemos que ir muy lejos. En Estados Unidos, la economía más importante del mundo, tenemos un crecimiento de la pobreza. Entonces, la respuesta sería una economía más dinámica, una economía más fuerte, sí, en parte, pero no necesariamente es la respuesta total. Hay que introducir la acción del Estado para una redistribución de la riqueza, una redistribución de las cargas, y un apoyo del Estado a quienes se encuentran en la parte más baja de la sociedad, por lo menos para evitar la pobreza extrema. Pero la pregunta es simple, la respuesta, no hay respuesta simple, no hay respuesta sencilla. Pero convendría, sería muy bueno, una economía que creciera a un ritmo, por lo menos el doble o el triple del que tenemos ahora. ¿Y de qué es posible crecer al triple? Bueno, pues ahí está China, es un ejemplo interesante. Así que, a ponernos a trabajar en una economía que sí funcione. En parte, la economía actual mexicana no funciona porque está plagada de monopolios, de intereses especiales. Eliminarlos, hacer más competitiva esa economía, como dice el neoliberalismo en boga, bueno, no sería mala idea. No creo ser una persona muy indicada como para dar recetas para aliviar la pobreza, para fomentar la igualdad. Me parece un tema crucial, desde luego que cuando tú me preguntas hace un momento cuál es el problema más grave de la sociedad mexicana, digamos, el problema más urgente, el problema más urgente me parece que es el crimen organizado, el problema más grave es la desigualdad, el problema más grave es la persistencia de la pobreza. Yo, digamos, creo que no tengo mucho que agregar a ese debate, más que las ideas que, pues que son en algún sentido un lugar común. Creo que necesitamos construir un paso, un piso de oportunidades que sea equitativo, y eso implica, pues tener para empezar un mecanismo, una escalera educativa que sea realmente eficaz para que a través de la educación, que a través de la escuela pública pudiera haber, digamos, una experiencia republicana, una experiencia republicana que tiene que ver con la distribución del conocimiento y de la creatividad entre todos los mexicanos, y que al mismo tiempo tuviera la capacidad de ese sistema educativo de premiar, de estimular, de alentar la creatividad y el genio inclusive de la gente. Y por el otro lado, creo que la otra gran palanca para la igualdad, pues es la salud. Una de las marcas, digamos, más gravosas de nuestra desigualdad es el acceso a los, digamos, instrumentos de la modernidad para el cuidado de la salud. En ese sentido, pues yo creo que esas dos serían las dos palancas cruciales para una política hacia la igualdad. Muchos en México se preguntan, ¿cómo es posible reducir la pobreza? Claro, vivimos una época de desencanto en donde las grandes opciones, la opción socialista, la utopía comunista, han fracasado. Han fracasado incluso en sus versiones menos radicales, como es el caso del socialismo bolivariano de Chávez y de los que le siguen en Correa, en Ecuador, y Evo Morales en Bolivia. Esa opción fracasa porque no se ha encontrado todavía un sistema económico que supere los mecanismos de mercado. Hemos ido más o menos al revés. Si China tiene un grado de desarrollo impresionante, una tasa de desarrollo tan importante, es debido a que ha construido una sociedad de mercado, le llaman un socialismo de mercado. ¿Cómo hacerlo en México? En México es importante que veamos que una alternativa radical no existe, ya la quisiera yo, pero no existe, han fracasado las que se han dibujado, y por lo tanto ahora es importante subrayar, pues en la antigua tradición socialdemócrata, es necesario instaurar importantes controles de la economía de mercado para obligarla a que genere beneficios que generen igualdad, que produzcan igualdad y que combatan con eso la miseria. No va a desaparecer la igualdad, pero yo creo que es posible lograrlo. Un ejemplo concreto es lo que ha hecho el presidente Lula en Brasil, donde efectivamente la tasa de miseria bajó enormemente. La reducción de la pobreza es uno de los problemas crónicos, centrales que nos afectan. Vamos, no quiero caer en el simplismo, pero me parece que de entrada tiene que haber una revisión profunda de la política salarial. El criterio de los salarios mínimos me parece absurdo. Tiene también que incrementarse o mejorarse la red de protección social que se ha ido desmantelando o deteriorando a lo largo de los últimos años. Y finalmente tiene que, pero eso es tan obvio, crearse empleos, vamos, no basta con crearse empleos, se trata de que se creen empleos que reúnan un mínimo de condiciones, no solo salariales, sino también de protección de la dignidad del trabajador. Ahora reconozco que es más fácil decirlo que implementarlo porque ello forma parte de ciclos de variables económicas extraordinariamente complejas y reacias a ser modificadas por políticas gubernamentales o presiones sociales. Sin embargo, pues es, creo que esas son las vertientes que deberían recorrer. ¿Cómo reducir la pobreza en México? ¿Cómo reducir la pobreza? Yo creo que tenemos un problema de modelo económico, no solamente de modelo social, de política social. Yo creo que hay que vincular las dos cosas. A mí me parece que el gran reto de la izquierda, del progresismo, digamos, en México, es una gran verdadera de fondo reforma fiscal. Una reforma fiscal que cierre estos privilegios, estos paraísos que tienen los grandes empresarios, las grandes empresas, un poco la ley Buffett que Obama propone en Estados Unidos, pero un poco más a fondo. Una reforma fiscal progresiva, una reforma fiscal que encuentre del lado impositivo, del lado de los impuestos, los recursos que se necesitan en México para combatir la pobreza y la desigualdad. Insisto. No solamente la pobreza, también la desigualdad. Entonces, para mí es una reforma fiscal a fondo. Gracias. 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 Gracias.